Óyeme compadre, esta va por ti Te tapa esa botella y armemos la parranda ¡Échano un trago compadre! Este es un bonito cantar, un bonito cantar Que le dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar Pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual que a mi compadre Leodoro Oye Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Oye compadre, tengo aquí media botella de Roma Vamos al corruñado Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Oye que a mi compadre Leodoro, a mi compadre Leodoro lo vengo a sosacar Le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro Y se vaya a esquivar Oye que con buena estimación, con buena estimación Le dedico a este canto Quiero brindarle un traguerrón Para que de un jalón se lo estregue en el alto Oye Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Oye Leodoro, por Alicia compadre Vamos al corruñado pa' mi Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Oye compadre, vamos a la parranda a vernos un trago Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la rumba va a empezar Oye compadre, vamos a rumbear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar